Atención, Tebas aportó a la Fiscalía una prueba falsa contra el Barça, así lo ha confirmado la vanguardia y también vamos a hablar en este vídeo sobre esas declaraciones de Ceferín, sobre el caso Negreira y también intentando tirar del hilo del Real Madrid. Os hago un poco de spoiler, sale mal, empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Welcome otra vez aquí en JKC Live! Bienvenidos a un nuevo vídeo, os quiero hacer saber que más tarde también habrán JKC News, también habrán reflexiones sobre la última jornada Real Madrid-Barça con detalles y estadísticas más profundas y ese preparatorio para el Clásico del próximo 5 de abril de semifinales de Copa. Así que yo te sugiero que no te pierdas ni este contenido ni el de Twitch porque también van a haber bastantes directos por ahí para preparar el Clásico. ¿Me seguís por ahí? ¿Vale? JKC Live TV y en TikTok, que es igual, JKC Live TV. Vamos con el tema del FC Barcelona y de Javier Tebas porque salió esa portada desde la vanguardia y están confirmando de que el presidente de la Liga habría enviado una prueba falsa a la Fiscalía implicando directamente a los presidentes Bartomeu y Rosel en los presuntos delitos de administración desleal y aprobación indebida. Según dice la información, Tebas utilizó un documento manuscrito por Josep Contreras. La familia de Contreras fue la que ha afirmado que los nombres que aparecen en el documento no son los de los expresidentes azulgranas. Por lo tanto, ese manuscrito, por así decirlo, no tenía nada que ver con el caso Negreira, ya que era por otra causa, la del caso Souley. Bueno, esto sí lo ha afirmado el diario de la vanguardia. De hecho, Tebas ha salido en declaraciones comentando de que el titular es absolutamente falso. Este es el tuit de Tebas al titular de la vanguardia. Dice, el titular de la vanguardia es falso. No acusamos a nadie. La propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía el escrito a Fiscalía. Encomillados, ni el presidente escrito supone ejercicio de acusación concreta contra nadie. Fuera, entrecomillados, el señor Conde Godó vigile más a sus periodistas que calumnian. Esas son las declaraciones de Tebas en su cuenta oficial de Twitter. Es decir, os hago un breve resumen. Tebas envió a la fiscalía, según dice la vanguardia, claro está, yo no lo digo. Lo dice la vanguardia. Envió a la fiscalía un escrito contra el Barça en la causa sobre los pagos a Negreira apoyándose en un documento manuscrito de un ex directivo fallecido, es decir, de Contreras. Y, pues, bueno, finalmente, en ese propio titular de abajo, ¿no?, el subtítulo pone que el presidente de la Liga atribuyó a Bartomeu y Roussel vínculos económicos con un investigado basándose en referencia a otras personas. Y la familia, pues, del ex directivo fallecido reveló la identidad de los implicados. Y esta fue, de hecho, la aclaración de la familia. Todo se ha resuelto por la aclaración de la familia del fallecido, que ha confirmado que el documento fue escrito hace décadas y que los nombres que aparecen en realidad son los de Emilio Román, abogado de Contreras, Ramón Roussel, contable de sus empresas, y José María, era un empleado de banca catalana. Nada que ver con los expresidentes. Es ahí donde hubo, pues, esa supuesta confusión de Tebas. Un Tebas que, insisto, pues, ha querido comentar de esa portada, ¿no? Y, bueno, toca comentaros las declaraciones de Ceferín, donde, pues, bueno, dando su punto de vista, ¿no?, sobre el caso Negreira, afirmando que es una de las situaciones más graves que ha visto en el fútbol. Ya sabéis que hace diez días la UEFA anunció que iban a iniciar una investigación sobre el caso Negreira por tratarse de una posible violación del marco legal de la UEFA por parte del Barça. Dice lo siguiente. No puedo comentar directamente sobre esto por dos razones. En primer lugar, porque tenemos un comité disciplinario independiente. Y, en segundo lugar, porque no he tratado este asunto en detalle. Sin embargo, puedo decir, informado, que la situación es sumamente grave, dijo esto Ceferín en el diario deportivo Equipa. Dice también que la Liga Española, pues, que en la Liga Española, me refiero al caso Negreira, ya habría prescrito, ¿no?, y no puede tener consecuencias competitivas. Pero los procedimientos están en curso a nivel de la Fiscalía Civil Española. Pero en lo que se refiere a UEFA, no hay nada que esté prescrito. Es decir, que sí que pueden llegar a sancionar al FC Barcelona. También ha querido acargar otra vez contra la Superliga, y esto me ha hecho gracia porque también ha intentado buscar algo del Real Madrid y al final se ha quedado en nada, ¿no? Dice, aparentemente todavía, pues, están como tratando de hacer algo, pero que en mi opinión no ha captado del todo que no tenemos nada que negociar, dice Ceferín. Esta historia ha terminado, no hay duda al respecto, ¿no? Y, bueno, refiriéndose a esos tres clubes que conforman, de momento, la Superliga, dice, uno está en proceso penal por sus balances, otro por transferir dinero a uno de los líderes de la organización arbitral. Y vamos a ver si el tercero tiene algo. Interesante cómo salvarían el fútbol. Es decir, sacan cosas tal de un equipo o de otro, luego al referirse al Real Madrid, dice, y bueno, a ver si encontramos algo con el Real Madrid. Vamos, que de momento intentan tirar del hilo, y muchos, y muchos intentan tirar del hilo del Real Madrid, y no sacan nada. ¿Recordáis cuando empezó a sacar las cosas y el escándalo Sique Rodríguez, en sus declaraciones que dijo, no, es que intentamos incluso sacar o tirar del hilo del Real Madrid, pero es que no había donde tirar, no podíamos encontrar nada, y ojalá que fuera el escándalo con el Real Madrid y tal. No pueden sacar nada con el Real Madrid. Y no es porque a Florentino compre los medios. No, 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 es que no sacan nada porque no tienen pruebas de nada. Ni sospechan de nada. Es que, bueno, sospechar, pueden sospechar, pero a la hora de investigar, dice, vale, ¿y de dónde cojo? O sea, ¿cómo me argumento yo lo que yo pueda llegar a creer? No hay nada. Entonces, cuando esta gente me dice, no, ya verás tú cuando empiezan a investigar a Florentino y al Real Madrid. ¿El qué? ¿El qué? No, es que el Real Madrid compra árbitros. ¿Dónde están las pruebas? Ay, no, es que esta jugada... No, déjate de jugadas. ¿Dónde están las pruebas de que el Real Madrid o Florentino compra árbitros, compra partidos, compra competiciones? ¿Dónde están? Nada. Simplemente, pues, lo que me diréis, algunos, ¿no? Ahí en esta jugada no le pitaron un penalti y tal. No, pero las pruebas. Las pruebas, ¿no? En fin, lo de siempre. Intentan, es que ni el máximo representante de la UEFA, por así decirlo, de esa organización quieren ir a por el Real Madrid. No pueden. No pueden. Al igual que hay muchos. El Real Madrid realmente también, es que el escándalo que habría, ¿no? Y cómo se comprarían ahí muchos titulares de que, ah, Florentino se ha sido descubierto por tal y no logran sacar nada. En fin, para planteárselo. Nos vemos más tarde en otro JKC News y, pues, ya empezando a calentar motores para el Clásico de pasado mañana. Nos vemos. Un me gusta para agradecer este pedazo de vídeo y en la caja de los comentarios vuestra opinión, ¿vale? Nos vemos ahora sí. Chao. Chau.